Ante el paso de la celebración de Día de Muertos, comerciantes oaxaqueños de adornos tradicionales reportan una disminución en sus ventas en comparación con años anteriores. Según señala, la introducción de productos chinos en el mercado local ha afectado considerablemente sus ingresos, pues estos artículos ofrecen precios más bajos, la cual atraca consumidores que buscan economizar en esta temporada. Pues mira, las ventas no es bueno estarse quejando y decir ahí, estuvo más o menos, pero quieras o no, sí nos afecta la competencia china, eso es lo que nos afecta mucho, ¿por qué? Porque nuestro producto es mexicano, nuestro producto es de mejor calidad y quieras o no, pues la gente busca lo más barato, aunque no sea buena calidad, pero sí estuvo más o menos. Hay muchos clientes que sí valoran el trabajo mexicano y lo consumen. Yo sí les pido que consuman producto mexicano, ¿por qué? Porque ayuda al mismo oaxaqueño, la economía se queda aquí, no se va. Los vendedores que por año se han dedicado a la venta de adornos de papel picado, calaveras y veladoras decoradas explican que este año las ventas han sido bajas. Destacan que ha sido difícil competir con ese tipo de empresas porque los adornos importados son mucho más baratos y aunque no tienen el mismo valor cultural, se impactan en sus negocios. Pues fíjate que aquí en el mercado piden mucho el papel picado, es lo que más piden, el papel picado, nosotros realizamos unas flores de zempozuchil, tiene muchísima demanda la flora de zempozuchil la que nosotros hacemos y todos se pedían, el papel picado más que nada por los altares, como manejamos el mantel igual, mantel, todo para los altares. Entonces, yo los invito a que vengan al mercado, a todos los mercados oaxaqueños, el producto que manejamos es calidad, tenemos productos frescos, al menos los compañeros manejan todo lo que es fresco, el pollo, verdura, nosotros es producto mexicano. Entonces, yo les pido que consuman aquí en Oaxaca los mercados, es buen producto 100% mexicano, consúmanlo aquí, ¿por qué? Porque ayudan a la economía de Oaxaca, el dinero se queda aquí, nos ayudamos entre todos y es de lo mejor que lo que tenemos en Oaxaca, en sabores y en todo. La competencia de los productos chinos no solo impacta la economía de los vendedores, sino que también advierten que podría diluir la riqueza cultural que caracteriza a Oaxaca en estas fechas. Ante ello, los comerciantes de Oaxaca esperan que la comunidad y el turismo reconozcan la importancia de preservar las tradiciones y apoyen el trabajo de quienes mantienen viva la esencia de Día de Muertos a través de sus productos únicos y cargados de historia. Para Noti13, Juan Morgaz.